La bicicleta es parte de su vida, tanto como el sacrificio con que consigue cada victoria sobre dos ruedas, dentro de equipos profesionales que recorren los paisajes. Byron Guamá de la Cruz hoy tiene un cupo a Londres para hacer ciclismo de ruta, clasificado como uno de los 20 del ranking americano. Entre sus logros mayores cuenta varias etapas de la Vuelta al Ecuador cada año, desde el 2004 al 2010. Es también campeón nacional de ruta, élite y ha brillado en la exigente competencia Doble Sucre Potosí en Bolivia. Ha competido con éxitos también en vueltas a Guatemala y Colombia. Y hoy, clasificado a los Juegos Olímpicos en el circuito continental UCI, Byron Guamá quiere darlo todo por su familia y su país. Mi nombre es Byron Patricio Guamá de la Cruz, tengo 26 años. A mi papá le gustaba mucho el ciclismo y creo que me quedó la sangre en mi cuerpo para ser ciclista. Y desde ahí, poco a poco me he ido superando en el ciclismo. Es un deporte que a mí me llena mucho el sacrificio y cuando en las victorias el ganar creo que es muy emocionante y bonito. Para mí, pues significa muchísimo como deportista estar en lo más grande del deporte mundial. Son mis primeros Juegos Olímpicos. Lo que quiero es hacer una buena actuación. Sabemos lo difícil que es y para mí sería muy importante terminar la competencia. Es muy, muy difícil en el ciclismo y trataré de hacer lo mejor ahí. Yo a Byron lo conocí hace 10 años y 5 de ellos llevo casada con él. El deporte de Byron es uno de los deportes más duros, pero muy lindo a la vez, muy emocionante cuando lo vamos a ver correr. Hay veces que cuando uno se está lejos siempre trata de hacerlo lo mejor por ellos. Cada competencia, cada pedalazo que estoy fuera del país, fuera de mi familia, lo hago pensando en ellos y tratar de mejorar por ellos y darles un futuro muy bonito para mis hijos y mi familia. Tenemos que regresar después del almuerzo. Es un muchacho muy disciplinado, muy constante con su preparación. Por eso ha logrado lo que ha logrado. Siempre supimos que él tenía las condiciones siempre como para responder más en las carreras. Entonces el resto de compañeros lo que hacíamos era tratar de ayudar, ayudar a lo que más se pueda para él. Son pocos los que llegan a los Juegos Olímpicos sin ofender a ningún otro ciclista que también lucha por llegar a planos estelares. Yo considero que en estos momentos Byron es el mejor ciclista del país y sus resultados así lo demuestran. Él tiene mucho amor por su deporte y sabemos que él tiene todas las actitudes para que le vaya bien y esperamos que regrese con un triunfo. Todo deportista ecuatoriano que clasifica lo hace con mucho amor a representar a todo un país y esperemos dejar el nombre del país en lo más alto en estos Juegos Olímpicos. ¡Gracias!